y venía acordando de un chiste contaría pero ya voy llegando aquí al lugar donde me llamaron y pues mis compañeros ya están aquí también para estar botas allá está que el niño adentro, y los demás, si, por eso lo hago, si no, no lo voy a hacer, está bien, y como, queremos comer, queremos comer, si pues, media vez hace una y hace todo, ah, si, buscan la gente, buscan, la semana pasada entregué casi la docena y media, para trabajar un mes y quince días, y que cuesta cada servilleta usted, veintitrés, veintitrés, una sola, que se vienen siendo, doscientos cuarenta, si, ajá, de un medio, muy poco, no, va, si, está muy poco, y dándole, así, pero, no solo a eso se dedica, o si, allá solo es mi trabajo, oh, solo con esos me mantengo yo aquí en la casa, si va, ajá, ese es de la cocina, todo, ah, si, usted por rato ya lo hace, si, yo me acuerdo que mi abuela hacía, también tenía sus palitos, la mamá de mi tía, si, la mamá de mi tía, pero con telar, o así con, a mano, a mano, porque hay unos que trabajan por telar, no, ella trabaja a mano, trabajaba, pues, si, todavía tenía sus palitos hace unos cuantos meses ahí en la casa, ah, bueno, si, lo dejaba, ella es de San Martín, San Martín, Gilotepec, que es por parte de mi mamá, pero, y, se ponía, yo le decía, es que eso quiere paciencia usted, ah, sí, mira, solo mira cuánto le cuesta hacer eso, para saltar arriba, luego ella solo mete el otro, y hay que volver a hacer otra vez, porque hay unos que hasta aquí lo empiezan, vea, y le queda muy grande ese arriba, entonces tiene que calcular, medirlo aquí, cuando le llega aquí, y tus cabal sales, no sale, porque si no, no sale cabal, no va, ajá, va, pues, mira, mira, ella lo está haciendo ahí, sí, cuesta, después, qué bueno que solo con el hilo que la va a meter ya terminó, no, no, solo es un hilito que le pasa, mira, esto hizo para todo eso, mira, sí, pero sí, va como se acostumbra, pero que cuentan, teo, tíelen, verdad, cabal lo mismo, deja de todo, es raro, cuando deja mi hilito, ya adentro, ¿qué están haciendo? toda esta manta, ajá, es, es, lo que están haciendo es huipil, él sí, allá, un poquito más carito, a ver si está más caro, mira, si va, porque, ¿qué vas a hacer, pues? en cuanto dan huipil, cuesta, 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 así quedan ya, ese es un estilo, ese es otro estilo, el cual ella está haciendo, está bien encendido, es de puro hilo, bien caliente, y un huipil, ¿cuánto vale? mira, Chono, que te digo yo, mira, apretame, esto solo dos libros, sale en 9.50, ¿un huipil? sí, ah, tú otra trae más cuentas del huipil, ah, no, también, casi, a los dos meses sale el huipil, ajá, ah, sí cuesta, cuesta, si no hay cosas fácil, no pueden, no, mira, ahorita vuelve a darle otra, eso es lo que yo te digo, mira, si quieres, ya te caí, si vos no tienes paciencia, mejor dejás eso, ahí te vas para buscar trabajo, sí, sí o no creen ustedes, ah, sí, sí, porque es que es una gran paciencia que quieres, sí, quiere paciencia y quiere cariño también, porque uno no tiene cariño con el tejido, no, no hay, igual que un patojo en la casa, con berrinche, con berrinche, ni más cada poco lo pegás, tampoco, no puede, no puede, ah, sí, el tejido también, mira, ahí lo mide, mira, y cuánto tiempo se lleva a hacer, solo una servilleta, un día, no, ah, no, ese tiene como 4 días, está aquí, y los da baratas, y todavía la gente regatea, no, sí, regatea, pues, cuando uno no sabe regatear, y cuando uno sabe, no te sale la cuenta también, así como yo les digo, no sale la cuenta, andan a comprar una libre de hilo, cuesta 40, y tú di, hagamos que cuando gano una al día, no sale, no, nada, no, y un cuento de hilo se va para una manta, no, 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 pero tenés que calcular también, eso, si no desperdicio, no lo desperdicio, lo que pasa, ya no alcanza para su tortilla, tenés que echar el mismo color, eso, ajá, porque si no, no lo calculaste, Dios, qué color le vas a echar el rojo, el blanco no le va, no, pues, ajá, tiene que tener usted en la mente, ah, sí, pero les digo yo, si la libre, cabal es el chiquitío, hilito que está, un chiquitío se queda, ya no queda más, ya venimos a escudir aquí, mira, de una libra, de una libra, ¿y qué cuesta la libra? 40, 40 la libra, creo que yo les di, ya estoy acostumbrado, estar aquí en la casa, ¿ah, sí? a ver, un poquito aquí, buenas tardes, que se tardaría más tiempo, eso es un reboso, no, yo pensé que era un reboso, es una blusa, mira aquí a esa hora, no, cuidado de revolver los hilos, no, eso no, es una blusa, ¿eso es una blusa? ajá, oye, sí, sí, es un guipil, es un guipil, bien cálido, y lo mire de aquí abajo, ve cómo están todos, así, ahorita está haciendo otro que le encargaron, ¿usted le hizo todas las florecitas de eso? ajá, sí, mira, mira cómo seguía con eso, mira, y yo digo, ¿cómo ves que le está haciendo todos esos puntitos ahí? o sea que aquí tiene que hacer este diseño, sí, esto va a ser, mira, pero ella dice que seguía por los puntitos, y yo, ay, sabe, yo me equivoco ahí, ¿seguía es una por los puntitos? ¿cómo es? ¿sabe? es que inteligencia, porque, ¿cómo le hará? porque aquí, sí, por los puntitos, y bien forman todo, aquí ya se va formando un poquito, pero, pero cómo, lo sé, vos te confundís, ay, yo me confundí, yo no hago nada bueno, te confundís, ni siquiera vas a poder meter el hilo, no, en serio, mira aquí las hojitas, va comenzando, ¿eh? y ahí va un pedacitillo de la mariposa, yo siempre pensé que las florecitas esas lo hacían como en alguna máquina o algo así, para que quedara así, ¿eh? y eso se hace a pura mano, sí, esto se hace a pura mano, ¿eh? y en calidad del color, se ve todo, la sombra y todo, así se ve, la sombra, si ven, calidad de mí, y no tienen ni uno listo ya, no, ahorita todavía no, para llevarle uno a mi mamá, nada más, para recuerdos, mil doscientos, ¿cuántas? mil cien, mil cien, cuesta, imagínate el trabajo que lleva, ah, lleva el trabajo, ¿cuántos meses se hace para hacer una blusa? dos meses, dos meses, dos meses, dos meses de trabajo, así, tía, completa, sí, 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 tú, los días porque se ve también, ella lleva, está bien, caliente, y que es bastante tiempo, mira cómo es de licencia, que ella lo hace bien, caliente, que con eso seguía, mira, que a veces para guiar también, aquí ya va comenzando, si, ahí va comenzando, ¿y cómo le quitan los celos? mi palito ya no me dan, así en esos espacios, cuando voy bajo 10, ya no me dan mi palito, ya no, todo se va para el juez porque se coza la carne, si no, no hay, que se coza la carne, jajaja, jajaja, eso, ¿y ese palito usted, usted lo compró una vez o usted lo haces? ¿cuál? este, es eso, la risa, ese es palo de escoba, ¿quién dijo que era palo de escoba? jajaja, es que se ve que tiene forma, solo que sin la pintura azul que le he hecho, jajaja, eso es más, sí, yo los hago, sus cuellitos, jajaja, mirada, y todo esto sí, lo tuvo que tallar un poquito, ah, va, ya sí lo he comprado, cuesta 20, ¿qué tal ese palito? hay uno que viene bien hechicito, mira vos, yo vi porque como te digo, mi abuela tenía, dije yo, estos, no loco hizo ella, eso lo hicieron, mirada, bien hechicito, caballito para que pueda pasar entre los hilos, ajá, ni trae eso que, que raspe, que raspe, ajá, porque si no queda ahí metido, o queda trabajo, ah, sí, lo jala el hilo, mira, ajá, finito, todo tiene trabajo, y, Dios mío, este palito, ¿cuántos, cuántos años le durará, digo yo? ay, ya tiene, ay, cuantos que ya me dio de comer, ya fue, su material, todo, pero usted si tiene más, digamos, hijos o familia, así, no solo, ah, sí, la familia estamos aquí, es mi hijo el que entró, oh, ah, no lo vi, sí, 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 no, tuve nueve hijos, nueve, y todos los nueve, no hay ningún, todos se casaron, mira, ¿solo uno? ¿de aquí viven o se fueron por ahí? este junto aquí, el que está ahí en la esquina, ahí está, los otros se fue en la casa de la mujer, ah, Estados Unidos no tiene ni uno, no, no, casi no salen para allá, sí, allá donde nosotros vivimos, todos se quieren ir, De veras, porque estoy allá donde nosotros vivimos a bunda la gente que se va. ¿Dónde qué se va? Está ahí un gentío para Estados Unidos, porque como a ley la vida cuesta más aquí, allá también cuesta, pero se gana dólar. Cada quien con su destino. Eso, y ahí ya está el video de la mano. ¡Ay, terminé! Siete están. ¿Y estos conejos los vende o es para comer? Sí, están para vender. Vaya que no se le enreda eso, mira el chón como lo tiene ahí, mira. Pero este y las lachas que se ven ahí, quiere trabajo. De verdad, esta necesita bastante cosas. Hilo por hilo se va metiendo. Si se te enreda, yo lo cortara mejor y... ¡Ah, no! Se arruina, ¿verdad? ¡Ah, sí! No tiene que perder la puntita del hilo. Que si no va a salir como un nudo por ahí. Ajá. ¿Y no se le ha enredado? No. ¿Ya no se le enreda? No. ¿Desde cuántos años aprendió usted a hacer esto? Eh, he empezado este. Ajá, hacer su... así que aprendió a hacer sus cosas. Hace... 42 años. Sí, se puede hacer de todo. No habíamos nacido ni juntando la cosa de la gata y la mía. Estoy en la luna según. Ajá. Sí, pues está ahí, ya estábamos durmiendo. Usted puede hacer culpil. Así que faltaba una vida mía para que yo naciera. 42 años. 42 años. Ahí terminó. Ahí terminó. Falcaban 20 años para que yo naciera. Vamos a continuar con el siguiente video y si quieren ver cómo quedó pues miren el siguiente video. Nos vemos hasta la próxima.